Esta entrega de 232 millones de pesos es para iniciar los primeros proyectos que se están asumiendo. Que resulta que esto fue una falsa. Un proyecto para la exportación de berenjena, 72 millones de pesos. Estos fondos nunca se entregaron. Un proyecto de la cooperativa de servicios múltiples para la producción avícola y porcina por 104 millones de pesos. Esto fue una falsa. Esa gente no recibieron esos fondos. Esta entrega de 232 millones de pesos. Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Hoy es viernes, viernes 19 del mes de enero del año 2024. Gracias a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes. Señores, el pasado 28 de agosto del 2022, oiga bien, el 28 de agosto del año 2022, en una actividad que se llevó a cabo en el Auditorio Cinesio Ramírez del recinto Guasán Juan, el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, el ingeniero Luis Bonilla y otros funcionarios del gobierno hicieron entrega de unos fondos de unos fondos de 232 millones de pesos para iniciar varios proyectos, incluido en estos proyectos, el de exportación de berenjena. Estos señores, como ustedes ven ahí en su pantalla, esta fue la actividad en la que se hizo entrega simbólica de un cheque por valor de 232 millones de pesos. Que resulta que esto fue una falsa, esto fue algo, señores, que yo no entiendo. Según la información que nosotros manejamos, y ojalá que alguien del gobierno, que algún funcionario, pudiera desmentirnos, decir que no, que esto no es cierto, lo que estamos tratando acá. En esta actividad, que se entregaron estos 232 millones de pesos para varios proyectos, incluyendo el proyecto de exportación de berenjena, estos fondos nunca se entregaron. O sea, las personas involucradas en esto no recibieron esos fondos. Y si no es así, que me llame entonces el presidente de la cooperativa de este proyecto de berenjena, que nosotros tenemos esta información de este asunto. Esto, señores, se llevó a cabo esta actividad el 22, el 28 de agosto del año 2022. Esto fue una falsa, esa gente no recibieron esos fondos. Y ojalá que estas personas, porque ustedes saben que siempre aparece una reglista, que quiere decir que no, que las cosas no son así. Ojalá y que el señor Eduardo Hernández Pérez, que es el presidente de esta cooperativa, que nos llame. O que ojalá, que se yo, alguien del gobierno, Luis Bonilla, por ejemplo, del Plan San Juan, que él llevó a estas personas en varias ocasiones a los Estados Unidos, a unas ferias que hacen allá, para proyectar esto de la exportación de berenjena, para hacer prueba, y que esto dio resultado en estas presentaciones que se hicieron en los Estados Unidos. Pero que esto fue un total engaño, señores. Fue un total engaño esto de este apoyo económico, de estos 232 millones de pesos. Eso no se entregó. Hicieron ese acto, entregaron ese cheque simbólico, pero engañando a esas pobres personas, poniéndolos de relajo, señores. Entonces, ese proyecto para exportar berenjena, que en los gobiernos pasados, en el último gobierno que encabezó Danilo Medina, el FEDA invirtió en esto aproximadamente 38 millones de pesos, y que ya estaba listo para funcionar. Que con la llegada de este gobierno se entendía que con lo poco que faltaba, pues ya se iba a poner a funcionar. Más sin embargo, no fue así. Vamos a escuchar lo que se dice aquí en esta actividad, donde se habla de que se iban a entregar esos 232 millones de pesos, y que nunca se entregaron. Vamos a escuchar lo que dice la persona encargada de este evento. Escuchemos. Bueno, lo que quería es que esta entrega de 232 millones de pesos es para iniciar los primeros proyectos que se están asumiendo, que anunció el señor Luis Bonilla, y están distribuidos de esta manera. Un proyecto para la exportación de berenjena, 72 millones de pesos. Un proyecto de la cooperativa de servicios múltiples para la producción avícola y porcina, por 104 millones de pesos. Un proyecto para la cooperativa Las Dos Bocas de Macasía, por 7 millones de pesos. Un proyecto para la asociación Chalona, para la producción ovino-caprina, de 32 millones de pesos. Un proyecto para un grupo de agricultores independientes, por 15 millones de pesos. Y para una asociación de jóvenes apicultores, por 2 millones de pesos. En total, estamos iniciando estos proyectos que ya serán formalizados mañana en el banco, por 232 millones de pesos, que es el punto de partida de las inversiones que se estarán realizando en diferentes actividades productivas de las provincias. Ahí ustedes escucharon lo que dijo este señor, cómo se iban a distribuir esos fondos, y esto fue una falsa. En una actividad donde estuvo presente el señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, un presidente que disfruta de mi aprecio y de mi admiración, como lo he dicho en reiteradas ocasiones. El presidente disfruta, goza de mi aprecio y de mi admiración. Más sin embargo, son sus funcionarios los que le están haciendo el tremendo daño al presidente Luis Abinader. El ingeniero Luis Bonilla puso de relajo a esas personas, los llevó a los Estados Unidos, a unas ferias que hacen allá, presentar parte de los productos que ellos iban a exportar. Más sin embargo, más sin embargo, estas gentes han sido burladas, señores. Yo no diría que por el presidente, no, nunca jamás. Sé que no es la intención del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Un hombre honesto, un hombre sincero, pero que lamentablemente, lamentablemente, las personas, los funcionarios principales del presidente lo están haciendo quedar mal. Por ejemplo, esto, señores. ¿Cómo es posible que en un acto donde está el presidente en un acto donde se anuncia, donde se entrega un cheque simbólico de doscientos treinta y dos millones de pesos? ¿Cómo es justo que a estas gentes no le hayan entregado su dinero? Eso fue el veintiocho de agosto del dos mil veintidós. Van a ser cuatro años de esa actividad. Y a estas personas no se le entregó ese dinero. ¡Qué triste! ¡Qué lamentable, señores! Yo sé que por situaciones como esta, por casos como este, es que hay mucha gente, principalmente funcionarios del gobierno, que dicen que nosotros somos enemigos de este gobierno. Como dijo una persona recientemente en un lugar que estaban hablando del gobierno. Yo soy una persona que me gusta conversar, me gusta mucho hablar. Y yo decía en ese lugar que el presidente es una excelente persona, pero que lamentablemente los funcionarios son enemigos del presidente. Y una persona dijo que yo soy enemigo del gobierno y del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Yo no soy enemigo del gobierno, señores, porque yo he resaltado y resalto las cualidades del presidente como funcionario, como persona, como político. Pero también lo que está mal hay que decirlo. Yo he hablado de funcionarios buenos que tiene el gobierno, por ejemplo, el ministro de Educación, el doctor Ángel Hernández, es un excelente ministro. El director nacional del INAPA, Wellington Arnault, es un excelente ministro, al igual que otros. Pero, señores, la gran mayoría de los funcionarios del presidente Luis Abinader no le ayuda para nada. No le ayuda. Para nada le ayudan la gran mayoría de los funcionarios al presidente. Ojalá y que ahorita, una hora después, dos días, un día, dos días después, salga alguien del gobierno, algún funcionario y desmienta esto que yo estoy diciendo. que a los organizadores del proyecto de exportación de berenjena no se le entregó el dinero que se anunció en esa actividad. Que no se entregó ese fondo que dijeron ahí que iba a ser distribuido entre varias cooperativas, productores agrícolas, proyectos de la provincia de San Juan. Eso es mentira, no se entregó y que me desmientan, que me digan no mire, usted está hablando mentira a fulano, 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 se le entregó su dinero o que me llame el señor Hernández y que me diga que no, Eduardo Hernández Pérez que es el presidente de la cooperativa que tiene a su cargo este proyecto de exportación de berenjena y me diga no mire Mateo, usted está hablando mentira, nosotros sí nos entregaron el dinero porque yo sé que no, es mentira, no le entregaron nada y tengo pruebas de que no lo entregaron, yo tengo las pruebas de que no se entregó el dinero para ese proyecto y se anunció en presencia del presidente de que se iban a entregar esos fondos, eso fue un engaño, eso fue una falsa y se ve feo que en una actividad encabezada por el excelentísimo señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona se está engañando la gente hablando mentiras cosas que no son eso no está bien si por eso ustedes entienden que yo soy enemigo del gobierno que soy enemigo del presidente como dicen algunos de ustedes pues asúmanlo así pero eso no está bien no está bien que hayan engañado a esos productores a esas personas de esta naturaleza en un acto público anunciar que se le va a entregar unos fondos y solamente engañarlos montar una falsa ojalá y que me desmientan los funcionarios del gobierno el mismo gobierno o estos productores que fueron engañados dele me gusta a este video comparta este contenido síganos en nuestras redes sociales en facebook en twitter en instagram muchas gracias adiós